La publicidad excesiva de la que ha tapizado el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona su cuenta de Facebook con motivo de su pre-campaña en búsqueda de la gubernatura se ha vuelto una constante del día a día. Sin embargo, dejando de lado lo forzado de su promoción al gastar millones de pesos en ella, la pregunta en el entorno es la procedencia de este dinero. Cada que uno se topa con una publicación de legislador, abajo del nombre de la cuenta aparece la persona que está ejerciendo el pago, la cual en este caso es Raúl Iván López Guzmán. Esto debido a que desde el mes de agosto la citada plataforma social ha transparentado los anuncios orientados al proceso electoral, con el propósito de verificar y fiscalizar cualquier acción proselitista. Sin embargo, ¿quién es este individuo que se encarga de pagar las costosas campañas del conocido popularmente como pollo? Se trata de un empleado del actual Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el cual aparece en la nómina del gobierno que encabeza Gilberto Hernández Villafuerte. No es el único con ese apellido que se desempeña ahí, puesto que también su hermano tiene un rol dentro de la presidencia municipal. A la par, este sujeto aparece registrado como el suplente de Gallardo Cardona en el Congreso de la Unión. Como complemento para esta información, se le vincula de forma cercana con Ignacio Segura Morquecho, ex líder del Partido de la Revolución Democrática en San Luis Potosí, el cual ha sido señalado recientemente por presuntos malos manejos de los recursos públicos. Es precisamente este individuo el encargado de costear los gastos de la campaña de Ricardo Gallardo Cardona. No obstante, llama la atención que sea precisamente este el responsable si se toma en cuenta que sus ganancias en su actual trabajo dentro del Ayuntamiento de Soledad son de $13,150 pesos y el pago que ejerce en publicidad de la página es de $92,687 pesos, tan solo en lo que abarca a un mes. Dicho de otra forma, una diferencia de $79,187 pesos. Agregado a esto, destaca que la dirección proporcionada por el anunciador Raúl Iván López Guzmán a Facebook es el mismo que se llegó a señalar en su momento en el año 2018 mediante un documento de la Fiscalía General del Estado para referir al domicilio particular del pollo y sus padres. Es decir, o comparte en domicilio o este sujeto simula tener el mismo hogar que el actual precandidato del Partido Verde Ecologista de México. Los puntos antes expuestos abren la interrogante acerca de la procedencia del dinero que se está utilizando para promoción personal y a la par de si este personaje es el que realiza los pagos o simplemente es utilizado como una simulación para ocultar al verdadero ejecutor del gasto. Cabe destacar que esta información se puede corroborar mediante la biblioteca de anuncios de Facebook a la cual puede entrar cualquier usuario dando clic en el nombre de quien paga los mismos. Ahí se despliega una lista de todo lo referente a temas políticos en lo que se ha ejercido gasto desde el mes de agosto resaltando que en dicho rubro, Gallardo Cardona es el personaje político que más gasto ha tenido muy por encima del resto de aspirantes en un claro ejercicio desproporcionado. Para concluir, hacer mención de que entre el precandidato y su suplente han hecho un pago en materia de publicidad para su página de Facebook de un total de $233,733, de los cuales el 39.6% aproximadamente le corresponde a López Guzmán. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.